amigos estoy en el segmento que más me gusta el mundo a tus pies y para eso maje nos trae hoy lo mejor hoy nos vamos a un país mágico a turquía a oriente medio vamos a aterrizar desde miami con vuelo directo y vamos a aterrizar en estambul en estambul te vamos a llevar para que puedas ver la mezquita azul la mezquita sulimán el gran bazar un paseo por el bósforo y como no poder andar por las noches en esa noche nocturna que tiene estupenda estambul a partir de ahí nos vamos a ir caminito hacia ancara y llegar a la parte de la capa de hacia capa docia la capa docia tiene un interés muy importante que es el lugar en el mundo que parece que estás en la luna es decir toda la visión lunar se encuentra allí en capa docia y allí podrás hacer si quieres la famosa excursión de los globos esa que ves en las fotos pues allí te vamos a y después de ahí no vamos a ir tranquilamente a pucamale pucamale están las cascadas de aguas blancas con sus piscinas termales a partir de ahí nos vamos a usar así y de vuelta de cruzadas y nos vamos a estar con un viaje espectacular bueno y ya tuve mi viaje imaginario pero yo quiero saber cuánto cuesta cuando salimos y qué necesito hacer para estar ya montada en este paquete turístico pues mira tienes dos salidas a elegir una el 17 de septiembre y otra al 20 de octubre el paquete incluye 11 días con cinco comidas con estancia en hoteles cuatro estrellas todo esto con guías en español y con autocares modernos por mil 749 dólares amigos mil 749 han oído bien con avión incluido desde miami tienes que llamar al 305 363 20 17 305 363 20 17 con 250 dólares llamando al 305 363 20 17 puedes hacer este magnífico viaje a turquía y para esto voy a llamar a mi querida amiga flor martínez de queen travel que nos va a dar que necesitas para llamar ya mismo y reservar tu pasaje querida marilín y amigos ustedes pueden inscribirse a este maravilloso viaje a turquía con sólo 350 dólares para viajar septiembre 17 y octubre 20 pueden llamarnos al 305 363 20 17 305 363 20 17 bueno amigos esto ha sido todo en el mundo a tus pies seguimos con cocinando con marilín